Que tal mi amor, que sorpresa la de encontrarte Como te va, hace tiempo que deseaba hablarte Quería saber, algo de ti Y sin querer, estás aquí Ven junto a mí, ven, ven junto a mí Ven, aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado, tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Como te amaba, como me amabas Que tal mi amor, dime quien besa hoy tus tiernos labios Dime quien es, que con cariño mata tu tristeza Quería saber, algo de ti Y sin querer, estás aquí Ven junto a mí, ven, ven junto a mí Ven, ven, ven aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos, cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado, yo enamorado, tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando yo enamorado, yo enamorado, yo enamorado, tu enamorado Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Como te amaba, como me amabas Cierra los ojos y juntitos recordemos Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado, tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera